Planetas, un fenómeno, los cuerpos celestes, brillan, del 24 de enero al 4 de marzo, de noche. Los cuerpos celestes se reúnen para bailar en el cielo, se muestran, de noche, sin telescopio. Anuncio, 5 planetas desde Mercurio a Júpiter, alineados, 15 días, por única vez. Para vos. Júpiter va al frente, Marte sale de costado, Saturno baila enloquecido, Venus, el lucero, brilla siempre, Mercurio, hace pasos preparados y casi no se deja ver por su timidez. Los planetas se acercan, se miran, bailan en espejo, pero no se tocan, orbitan, levitan. Son un crack, juegan un partido de fútbol, como si el sol fuese la pelota. Giran a su alrededor, los ojos de la tierra lo miran. Brother espera el momento clave, ese flash donde la danza es solo para uno, ese momento único, hecho solo para uno. Dura dos segundos y los planetas lo prepararon desde hace 5 millones de años. Mercurio baja a tomar agua, toca y se va, encuentra el cielo, demasiado bajo. Y el cielo comienza a aclarar, la luz del sol deslumbra. Brother, con su reposera en la mano y en cuero, poniéndole el pecho al fresco, busca un lugar despejado. ¡Gracias!